Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, el resucitado, el que está vivo, el que es el mismo hoy, mañana y siempre. Este es tu hermano y servidor, Daniel Calis, del apostolado católico Anahui. Hoy, nuevamente aquí en Fort Mountain, este hermoso parque que está frío, como en el video anterior también está frío. Dicho sea de paso, el video anterior dije que iba a explicar lo del nombre Santiago y se me pasó. Varias personas me hicieron el acercamiento por las distintas redes. Santiago, recordemos que el nombre ayer fue la fiesta de Santiago de Felipe, Santiago apóstol, Santiago, el primero obispo de Jerusalén, pariente del Señor, primo del Señor. Recordemos que el nombre hebreo era Jacob, Jacob, Jacobo. Y Santiago, básicamente es la versión en español, versión en español de Jacobo. Pero es curioso cómo surge este nombre. Miren, recordemos que aún en España, antes de que se hablara el latín, en el Imperio Romano, del siglo IV en adelante aproximadamente, se hablaba el griego. Entonces, Jacobo se pronunciaba Jacobo. Jacobo se pronunciaba en griego. Entonces, ¿qué pasa? Para decir San Jacobo, San Jacobo, pasó al latín, San Jacobo, también bajo o menos igual, similar. Y de ahí fue pasando a San, fue Santiago, San Jacobo, Santiago. Por eso es que Santiago, y no se usa el nombre de San Santiago. No, 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 porque ese primer San era de la palabra del santo, el nombre San Tiago. ¿Verdad? Entonces, hoy quiero reflexionar con ustedes en esta nuevamente reflexión semanal, en la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, el último capítulo, del versículo 13 al 30. Ok, al 30. Perdón. Al 33, del 13 al 33. Y pues vamos entonces a proclamar este Evangelio para ir desarrollándolo poco a poco, porque este Evangelio tiene unos datos y una serie de acontecimientos muy, muy interesantes. El autor bíblico nos dice de la siguiente forma. Ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que se dictaba de Jerusalén a 70 estadios. E iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Y mientras caminaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerlo. Y les dijo, ¿De qué vienen hablando entre ustedes por el camino? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él le dijo, ¿Qué ha pasado? Y le contestaron, Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo. Como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados, lo entregaron a ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel, pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que estaban con nosotros, nos han sobresaltado porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como lo dijeron las mujeres, pero a Él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, Necios y torpes de corazón, creer en lo que, para creer todo lo que les anunciaron los profetas. No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria. Y comenzando por Moisés y con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras que se referían a Él. Llegaron cerca a una aldea donde iban e hizo además de continuar adelante, pero los retuvieron diciéndole, Quédate con nosotros porque se hace tarde, ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos y cuando estaban juntos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y entonces se les abrió los ojos y les reconocieron. Pero Él desapareció de su presencia. Y se dijeron unos al otro, No es verdad que había nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los once a los que se le acercaron. Que decían, El Señor ha resucitado realmente y se ha parecido a Simón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor ha resucitado realmente. Miren hermanos, Vamos a ir aquí por detalles. Ok. Nos dice El texto bíblico. Primero. Si me ven que estoy así, medio encogido, es que está haciendo frío. Estoy en el sol porque no estoy bajo la sombra, pero está haciendo frío. Pero anyway, estamos aquí con mucha alegría, con un bien contento, mis queridos hermanos. Así que vamos entonces. Se me fue la lectura y tengo que buscarla porque quiero ir yendo en detalles, mis queridos hermanos. ¿Verdad? San Lucas capítulo 24 versículo 13 al siguiente hasta el 33, 34. Hachole y leí hasta el 34. Entonces dice que Emmaus queda a unos 770 estadios de Jerusalén. Los estadios son aproximadamente entre 185 metros a 200 metros por estadio. Eso es lo que corresponde a un estadio. ¿Verdad? Y como nos dicen, pues cuando no hay viejas abochinchar los hombres. Estaban hablando entre sí. de lo que había acontecido en Jerusalén. Se les acerca a Jesucristo y tienen algo aquí bien importante que se puso a caminar con ellos aunque sus ojos eran incapaces de reconocerlos. y podemos decir sí, físicamente no podían reconocerlo porque estaba en un cuerpo resucitado. Sí, sí, ok, pero el autor nos quiere decir más que eso. Y para que podamos entender eso, yo les sugiero que lean en el Catecismo de la Iglesia Católica y este es mi numeral favorito, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 110 y parafraseo que para entender lo que el autor sagrado nos quiere decir hay que entender las creencias de la época y los distintos contextos cultural, histórico, el contexto literario, etcétera, los géneros literarios, etcétera, ¿verdad? Esa es la forma que un católico interpreta la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque si no, nos perdemos y claro, está bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Entonces, dice, porque aunque sus ojos eran incapaces de reconocerlos y cuántas en nuestras amistades, en nuestras familias, conocidos, personas públicas inclusive, que sus ojos no son capaces de reconocer al Señor por quizás varios años, unos meses, hay quienes no reconocen al Señor literalmente de por vida ¿verdad? Y es triste, es triste, sí, lo sabemos, sabemos quiénes son esas personas, pero es triste, ¿verdad? Y pues, pues por eso hay que orar por nuestro hermano y nosotros mismos, yo mismo, cuántas veces no he sabido reconocer al Señor cuando veo a un hermano necesitado, yo mismo no he sabido reconocer al Señor viendo un hermano necesitado y tengo que decir la expresión en latín mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, mi culpa, mi culpa, mi grandísima culpa, ¿verdad? y entonces por eso tenemos que orar para poder reconocer al Señor no solamente como en la especie del pan y el vino que está presente ahí, está presente, sí, está presente, pero también reconocer a nuestros hermanos como ese Cristo sufriente, ese Cristo roto, ese Cristo roto que está ahí y que necesita ser reparado, necesita, ¿verdad? Necesita, entonces, ¿qué van, qué? le preguntan a Jesús, ¿de qué están hablando? Están chismeando ahí, parece, la máquina patinaba cuando salió de San Juan, no, que bailaba, a ver si me caliento, pero el Ibe, ¿de qué van hablando ahí? Y el Tristecidos, ¿verdad? Aquí ya nombra a Cleofás, no sé, sabemos si es el pariente, Cleofás, el pariente relativo de Jesús, pues podría ser otra persona, ahí no especifica, anyway, eres tú el único forastero, imagínense que no pueden reconocer al Señor, que creen que Jesús es un forastero, y cuántas veces, y vuelvo, insisto, en el reconocer espiritualmente, el reconocer a Dios, en todo lo que enseña la iglesia, en la iglesia misma, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, y si no somos capaces de reconocer a Cristo en su iglesia, en la que él fundó, pena, pena, entonces, pero, en reconocer a Cristo, a ese Cristo roto en nuestros hermanos, especialmente los marginados, los más necesitados, verdad, Iván, pero, pero mira, toda esta cuestión que le ha pasado al Señor, wow, tú no sabes lo que está pasando, lo último en la avenida, lo último, el chisme, el último de la avenida del pueblo, y tiene que Jesús ir, recuerdan que hablamos de la vez anterior de Pablo que les tenía que recordar al evangelio, tiene que el Señor recordarle las sagradas escrituras desde Moisés, los profetas y explicarle en detalles, en detalles, verdad, entonces, verdad, entonces, cuando hace que se va a ir por su propio camino al Señor, le dice, no, no, chicos, ya es tarde, no te vayas por ahí solo, mijo, que te puede pasar algo, ven, quédate con nosotros y mañana prosigue, que es muy justo, muy justo el que dijeran eso, actuaron muy bien ahí, sí, y se queda el Señor y nos dice, y aquí hay otro, aquí tenemos que ir, volver a releer ese numeral 110 del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió, ¿qué nos está diciendo el autor sagrado, el agiógrafo verdaderamente con eso, ¿qué nos está diciendo? Tengo que poner la mano porque el frío está, estoy batallando contra el frío, por ahí le vamos, yo le voy a ganar, no se pone, medio, ahí, las alergias también me empiezan, ya, estaba estornudando después del video, por ahí le vamos, bien, ¿qué, que la Iglesia vive de la vida sacramental, desde la salida hasta su llegada, desde que el Señor dio los sacramentos a través de sus apóstoles, especialmente el sacramento de la Eucaristía, de la fracción del pan, de la cena del Señor, hasta llegar al reino eterno donde se celebrará el panquete eterno del Señor, las bodas del Cordero, ese sacramento de la Eucaristía que se ha celebrado en el cielo, uy, se me cae la cámara, te va a pasar, bien, entonces, bien importante, ¿verdad? bien importante entender la palabra y aquí también los hombres, estos dos personajes le dicen, no, porque las mujeres estuvieron aquí, así, así, pero no creían, ellos conocían, ellos sabían de lo que había sucedido con las mujeres, pero no creían y nosotros nos pasa, mis queridos hermanos, muchas veces que conocemos lo que la Iglesia enseña, pero de verdad, lo creemos, ponemos ahí de verdadera atención, no, no, no en lo intelectual, no en lo, la mente, no en lo que leemos, no, en el corazón, en el alma, en el espíritu, ponemos atención, ¿verdad? eso es algo que tenemos que de verdad nos toca reflexionar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Así que yo te invito a que releas este texto, ¿verdad? y pues que sigas y que compartas estos videos, mis queridos hermanos, voy a tratar de nuevo venir aquí, cuando haga menos frío, quizás, porque hoy me, hoy me tiré así, a lo loco, pero ahí le vamos, ahí estamos, aquí estamos, primero Dios, así que mi gente, un millón de gracias, compártanme estos videos, déjanos saber tus comentarios, inclúyenos en tus oraciones, lo más especial, antes que compartir, antes que, que déjanos saber qué necesitas en cuanto a oración se refiere, que nosotros también estamos orando por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, así que mi gente, un millón de gracias, cuídense y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén, y amén, así que, Dios me lo bendiga a todos, y será hasta la próxima, primero Dios.